Están orgullosos los médicos y hospitales mexicanos, y no es para menos. El primer trasplante múltiple de riñón con cuatro parejas, es asombroso. Esto habla de la capacidad médica y de los adelantos científicos a que hemos llegado en ese terreno. Porque es un hecho sin precedente en el sistema de salud. El Hospital Juárez de México realizó este trasplante cruzado renal en cuatro pacientes de manera simultánea, recibiendo el órgano de donadores compatibles que no son familiares directos. Ese es otro de los problemas a resolver. En este procedimiento se utilizaron ocho quirófanos simultáneos, y participaron cuatro equipos multidisciplinarios, conformados por, fíjense, treinta y dos cirujanos trasplantados, expertos en este tipo de trasplante, dieciséis anestesiólogos y treinta y dos enfermeras quirúrgicas. ¡Qué impresionante! Todo un batallón médico. Parece como de esos maratones, en donde participa tanta gente, pero en algo tan serio que no puede denominarse así. No, que tiene todo un proceso antes del trasplante para el donante y para el receptor. Es todo un proceso, porque les hacen unos estudios, Héctor, que si alguien le da gripa un mes antes del trasplante, se suspende el trasplante hasta que esté perfectamente recuperado. Si una enfermera falta, si un médico se ausenta por alguna emergencia, si un tropiezo así de simple ocurre, también todo cae por tierra. Se espera buen resultado en una operación que se está practicando esta mañana en Guadalajara, Jalisco. Por segunda vez, Juan Pedro Franco Salas, considerado el hombre más gordo del mundo, para reducir peso a la operación, aunque ya ha logrado perder 229 kilos. Juan Pedro inició el tratamiento y viajó desde Aguascalientes a Guadalajara con 595 kilos. El cirujano que le atiende ha atendido desde la primera cirugía esta tarea realizada el año pasado. ¿Una manga gástrica? ¿Qué es eso? Es una especie de bolsa que introducen... La manga es un cordón, literal, con el que aplastan parte del estómago. No, ese es el cinturón gástrico. Es la manga. ¿Ah, sí? Sí, es lo mismo. Y ese que dices es el balón. El balón gástrico. Bueno, manga gástrica le ayudó a perder peso y a ser menos riesgosa la segunda intervención. Así que le echan una mangana al estómago. Al intestino. Y luego cuando ya consiguen su propósito de disminuir el peso, vuelven a soltar ese atado. Lo que sucede es que el estómago cuando empieza a recibir menos alimento, empieza a reducir su tamaño. Por eso les ponen esos aditamentos, ya sea el balón o el cinturón gástrico, para que no quepa más alimento, para reducirle. Y de forma natural el estómago se hace más chiquito. Se espera que un año y medio aproximadamente, pese ya solamente 120 kilos, pero dependerá de la evolución y tratamiento de sus problemas corporales. Juan Pedro salió muy bien. Somos optimistas. ¿Cuántos años tiene? Ah, ya fue. Mantendremos en cuidados intensivos de las primeras horas para vigilar de manera constante. Y será dado de alta en pocos días. Y fíjate que el problema que mencionaba Mario hace unos días, de que la piel se estira y es sumamente difícil y complicado que vuelva a recuperar su forma original, pero muy difícil. Hay un 90% de posibilidades de que nunca lo logren. Están utilizando para eso, en los lugares en donde hacen reducciones así de más de 100 kilos, productos de la época prehispánica, una serie de compuestos de hierbas, maderas, mezclados, y se los ponen a manera de venda para lograr, no se logra una reducción total, desde luego que no, pero sí logran un porcentaje regular de la reducción de piel, se enjuta la piel.